Es difícil llegar a mi apartamento Esperar que suene el teléfono para oírte hablar Es difícil viajar y conducir mi auto Al saber que no estás a mi lado, nada parece igual Vida, todo es distinto Desde que te has ido de mi lado Vida, regresa conmigo Perdona mis faltas, que ya no puedo estar sin ti Es difícil estar en un restaurante Ver la silla a mi lado vacante Nada parece igual Vida, todo es distinto Desde que te has ido de mi lado Vida, regresa conmigo Perdona mis faltas, que ya no puedo estar sin ti No puedo estar, oh no Si tú no estás No puedo amar, oh no Si tú no estás aquí No puedo amar, oh no Mi vida, todo es distinto Desde que te has ido de mi lado Vida, regresa conmigo Perdona mis faltas, que ya no puedo estar sin ti Y, 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 y Perdona mis faltas, que ya no puedo estar sin ti